¿Qué tal? Me agarraron aquí grabando un promito de Cocina de Solteos para que toda la gente en redes sociales esté al tiro, señores. Oigan, si tienes... Oye, ¿no tienes agua en el baño? ¿Por qué tú? No sé, no hay agua. Pero ahí dejé un tambo, papá. Ah, espérame, voy a volverme a las marcas. Y con la bomba, ¿eh? Sí, córrele. Oigan, si tienes poco tiempo para cocinar y no te da tiempo de comer en tu casa, que eso pasa mucho, tengo una receta ideal para todos ustedes. Vamos a hacer un pan que es una delicia relleno de tocino. Si oye medio engordativo, no te voy a decir que es muy sano. Pero está riquísimo. Es muy rico, pero es jueves y también no podemos vivir a dieta con las cosas sanas. Ahí está el detalle. ¿Ok? Es que hay fantasmas en mi cocina, muchachos. Es como el viaducto, es el viaducto. No hay toalla tampoco. ¿No hay toalla? No. Sécate ahí, hombre, con mi suétero. Ahí tengo un calzón ahí por ahí. Los ingredientes están ahí en pantalla. Por favor, Roberto Carlos, echando la mano. 250 gramos de tocino en cuadritos, una baguette, 250 gramos de queso crema, media taza de queso mozzarella, un cuarto de chile jalapeño en cuadritos, un cup, o sea, una medida de cebollín finalmente picado, black pepper, o sea, pepita negra, mantequilla de ajo, tres cucharitas de mantequilla, dos dientes de ajo y una pizca de sal. Una pizca de sal. Ya te acomodé todo aquí hace ratito. Gracias, hermano. Ya empecé. Entonces, mira, puse, van a agarrar su tocino, no hay que vienen tiritas, y lo van a partir en cuadritos. Vamos a poner el tocino con un cuadrito de mantequilla. Se oye grasoso, pero al final se lo vamos a quitar. Tocino, mantequilla, ya le puse ajo, ya le puse aquí el chile, y así es como va quedando. Todo el exceso de grasa de la mantequilla y del tocino que suelta mucho, se lo podemos quitar. Se lo vamos a ir quitando aquí, no se preocupe. Pero bueno, que quede bien doradito. ¿Les parece, muchachos? Doradito. Ahí está toda esa grasa. Déjale un poquito para que se haga como viene siendo crunchy. Y que sepa rico, además. Y que sepa rico, porque todo esto es una fiesta de sabor, señores. Vamos a ponerle también el queso crema. Vamos a ponerle el queso crema. Ojalá no me falle la estufa y sí se empiece a deshacer, Mau. Ahí está, mira, ahora sí nos está fallando. ¿Sí la prendiste hoy o no? Sí la prendí, sí la prendí. Ayer también la prendí en la noche. ¿Ah, la estufa? Sí. Ah, no, sí, sí, la estufa sí la prendí. Bueno, vamos a dejar que se vaya derritiendo todo esto. Ahorita le ponemos el queso, pero ahí viene la parte buena, muchachos. Tenemos el pan. Vamos a hacer una mantequilla para poder barnizar nuestro pan. Ahí está nuestra mantequilla. Le vamos a volver a poner ajo. Que el ajo es una delicia también, muchachada. ¿A ustedes no les gusta mucho? A mí me fascina el ajo. A mí no. A mí sí, me encanta. Es que ustedes como nunca vienen a la cocina, pues les tengo que preguntar porque no me acuerdo. Ahí estamos. Creo que me pasé un poquito de mantequilla. Déjame quitar esta. El exceso lo vamos a poner aquí. Y ya les queda aquí su ajito. No esperen a que se queme porque sabe muy fuerte. Lo que vamos a hacer ya con el ajo y la mantequilla es partir nuestro pan. Vamos a partirlo aquí. Es una baguette normal, Roberto Carlos. Sí. Mira, ahora sí que ni me meto porque traes cuchillo. No, 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 perfecto. No, no, no. Le vamos a quitar un poquito el migajón. El migajón. Este no lo tiren. Para los muchachos, háganles así y puedes hacer una goma. Para los pajaritos. Para los pajaritos. Y lo que vamos a hacer es tomar una brocha o un pincel o lo que usted quiera y empezar a barnizar nuestro pan por fuera. Híjole. Vamos a barnizar nuestro pan con ajo y mantequilla. Híjole, ya se me está haciendo agua la boca. ¿Me estás luciendo, Charlie? Ahora sí. Me estoy luciendo, mi rey. Es que es jueves. Es jueves de romper un poquito la dieta, pero con algo sabroso. Ya que pusimos y barnizamos nuestro pan, vamos a meterlo al horno a unos 250 grados. Ok. Entonces van a meter su pan al hornito. Ajá. Si quieres, mételo en el de tu casa, mi rey. Sí, ahorita. Acá lo vamos a poner. Gracias, mi Mau. En mi otro. Y ahí empieza a agarrar ya como que más cuerpo ya el queso crema con todo. A ver, mi tiburón. Ya me caes bien, tiburón. Ya me caes bien. Sí, ya me caes bien. Échale. Ándale. Nada más que yo si no me había lavado las manos. Vamos a ponerle el queso mozzarella. Bueno, es cierto. Sí. Si supieras todo lo que te he dado a probar, mi rey. Sí, lo sé. Tengo que ceder. Sí, lo sé, valedor. Tengo que ceder un poco. Y espérense, muchachos, porque ya te... ¡Ay, está caliente, Mauricio! Acuérdate. Ay, hasta acá sentí el calor. Pero ¿sabes qué? Un buen chef aguanta todo. A ver, a ver. ¿Qué tal, eh? No, no, no. Bien. Ahí va, ¿eh? Ahí va. ¿Ya está agarrando? Ya va. Permíteme, Mauricio. Lo que viene siendo, necesita más calor ahí. Un poquito de más calor. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestro pan. Chéquense, muchachada, cómo puede quedar. Bueno, es que aquí le hicieron un hoyito. Lo rellenaste. Vean nada más. Lo rellena con todo lo que le pusimos. Tocino, queso, queso crema, ajo, chile. El queso mozzarella. Y el toque, el toque del chef, ¿no? Que es muy especial. Y sobre todo la vernizadita. Es que se ve doradito, mira. Se ve doradita. Y eso lo podemos soltar como en rebanadas. Claro que sí, papá. Mira, pónmelo acá y lo partimos. ¿Ya estás, mi hermano? Vamos a chocar. Voy a todas buenas. Ábreles, ábreles, mi rey. No, hombre, no necesitan. Oye, huele bien. Huele sabroso, ¿eh? No, llegó el rey de que nos invitaban. No, no. Siéntate, chula. Oigan, déjenme decirles una cosa. No huele bien. Sabe bien. Yo voy a probar, ¿eh? Martita. Martita. Tú que ahorita andas soltera y eso... ¡Llegó el momento! Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.